Música Bueno señores, buena noticia, las reinas del Caribe pasaron la prueba Así señor, pasaron la prueba, dijeron aquí como, wow, si Pasaron, estamos en cuartos de final, las reinas son las reinas Así que a todos los que tuvieron dudas, para nada, no duden, mírenlas ahí Que belleza, felicidades La verdad que estos jóvenes desde hace ya años, años ya llevan Generación tras generación, porque hay algunas que salen, otras que entran Y tienen la misma fuerza, la misma energía, la misma disciplina La misma tenacidad, el mismo empeño Y de hecho, a veces, yo he conversado con ella, la he entrevistado Sobre las precariedades que en un momento determinado han tenido Y no es precisamente porque reciban demasiado apoyo del Estado Dominicano Del gobierno Dominicano, que estas jóvenes estén como están Históricamente, ojalá eso se solucione Pero, nos sentimos, recibían el saludo de todo el país Incluso el Presidente de la República escribió en su Twitter Destacando, ahí tienen ustedes Algunos de los momentos Las muchachas Pasaron, ojalá, quien sabe Vamos a ver Con ese empeño Miren Tenemos la peste de fiebre porcina En República Dominicana Sabíamos que estaba en Sánchez Ramírez Y en la provincia de Montecristi En la mañana de hoy, el Ministro de Agricultura ha dicho que está ya en 11 provincias En 11 de las 32 provincias están tomando algunas medidas El señor Lindbergh Cruz emitió estas declaraciones En una rueda de prensa que se realizaba esta mañana A las 10 de la mañana De las 10 y 11 de la mañana Y están, hay varias medidas que han dicho que van a adoptar Están pidiendo Básicamente, se están enviando muestras a Estados Unidos Dice que se enviaron 389 muestras Y se detectó la enfermedad porcina inicialmente en Montecristi En Sánchez Ramírez Pero ya hay 11 provincias donde están Y es muy contagioso en el mundo de los animales Desde el viernes están accionando en Sánchez Ramírez Con brigadas Y hoy se están formando y enviando Otras brigadas Que trabajarán en las demás provincias afectadas Dicen que tienen el apoyo técnico Y el apoyo económico de Estados Unidos La FAO y otras entidades internacionales Que están muy presentes y pendientes de esto Porque afecta, digamos, la situación económica De productores, la cadena de alimentación y todo esto Han dado varios consejos Entre otros, diciéndole a la gente Que no hay problemas en el consumo de la carne de cerdo La carne de cerdo es el tipo de carne Que usted no la come ni tres cuartos Ni término medio, ni nada de eso Se cocina bien cocinada Y si algo salva a la sociedad dominicana Decía una vez un funcionario de ganadería Es que aquí la carne de la gente la cocina bien La cocina bien Incluyendo la carne de res también La cocina bien Porque tenemos problemas con las res A veces ciertas enfermedades No con ese nivel de letalidad entre los animales Porque en este caso es entre los animales De los cerdos Están pidiendo que la gente que va de un lugar a otro Si van a donde hay criaderos de cerdos Tiene que cambiarse las ropas Si viene desde fuera Que no permitan el acceso de vehículos Y que tengan mucha cautela En lo que hacen Nosotros tenemos A la doctora Karen Tamariz Que es farmacéutica clínica Yo quiero por favor Si me suministra Para poder escuchar a la doctora Porque no estoy teniendo la conexión Yo en este momento Porque ella Ah bueno Dice No me permite Por favor Si le dan permiso A la doctora Karen Tamariz Y a mi también Para que podamos establecer Esta comunicación A esta hora de la mañana Con ella quiero hablar Sobre los tipos de medicamentos La medicación Y todo eso Que se utiliza Y las normas Las normas regulatorias Ella es farmacéutica clínica Me dicen Si por favor Si tuvimos acceso Creo que estamos teniendo Alguna dificultad Como me falta una pausa Puedo arreglar eso Aprovechamos Hacemos la pausa Y superamos ese inconveniente Para que nos encontremos Tanto la doctora como yo En esta transmisión Que como saben Por la pandemia Muchas veces optamos Por hacer por la vía digital